De amor, de amor, de amor, solo repito. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social! Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Despierta la magia y la conciencia que habita dentro de ti. Esta es La Hora de la Bruja con Icholaki Nipa. Aprende a respirar y cambiarás tu vida. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 No entiendo. Hola, hola a todos ¿Cómo están? No estuve la semana pasada con ustedes, ya estamos otra vez aquí en La Hora de la Bruja con su servidora y la bruja y pues hoy traigo un tema que me vibró hablar porque siempre hablamos de mujeres, brujas y creo que hemos sacado a un lado un poquito el tema de del sagrado masculino que qué haríamos sin ellos y de ese despertar que yo considero que también está entrando en ellos ese despertar de este sagrado masculino que este cambio, estos tabuses que los hombres están viviendo lo que es habitar en el cuerpo de un hombre yo creo que ha de ser bastante difícil también en esas mentes a veces tan reestructuradas que que tan educadas en este mundo racional porque ellos son más racionales que las mujeres así que pero pues hoy traigo una invitada una bruja también que graduada graduada que está aquí conmigo y que la vi llegar y dije creo que ella es muy indicada para también hablar sobre de este tema y y y pues los hombres ahí los que se vayan comunicando la semana pasada no estuve con ustedes preguntaron por la por la obra de la bruja pero la la radio dijo yo voy a descansar semanas antes dije pues vamos a descansar entonces pues vamos a hablar de este despertar de los hombres que yo creo que si ha llegado en este bueno aquí si no aquí aquí tú ves que 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 pues yo siento que está llegando yo siento que ese despertar ya tiene mucho tiempo pero especialmente en el 2020 2021 empezó como todo esto de círculos de hombres y y por qué no tener también ese derecho de 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 sanar de de constelar de de ver las raíces de por qué no hay prosperidad de por qué hay siempre ira por qué siempre hay eh límites limitaciones en su cabeza ¿no? Pero pues primero vamos a a a a presentar a mi compañera del día de original radio hermanas brujas a ver si ya se empiezan a conectar ahí varios ojos creo que ya una semana que no me presenté ya se hicieron huevones y ya no se quieren volver a los ojos así que vamos a esperar allá los ojitos me conecté un poquito tarde pero pues voy a esperar voy a presentarles a Mar una bruja Mar ¿qué onda contigo? Hola hola qué gusto estar aquí con en este espacio tan increíble y tan mágico estoy muy contenta de hablar de este tema aquí con invitación de mi súper bruja amada y adorada y pues nada yo creo que todos el tema de pues hablar de los hombres su vulnerabilidad su masculinidad etcétera pues hay un hay un montón de cosas de qué hablar ya pues aquí la voz cantante nos dirá por dónde nos vamos porque traemos muchas muchas es que traemos muchos temas exactamente ¿no? este creo que los hombres a hoy en día vamos a ver ahí para enfocarnos las dos yo creo que a ver este tema es conmigo vamos a pegarnos ok y pues Mar es una bruja encantadora la neta también es parte es parte de eres parte de no eres fan eres parte de eres familia de y quería compartir ese tema porque a lo mejor como mujeres luego pensamos muchas cosas diferentes ¿no? en cuestión de los hombres yo pues estoy casada vivo con un montón de hombres me encanta la energía masculina me fascina esa energía pero sí creo que es una energía que está bastante dañada ¿no? y dañada pues como las mujeres por el mundo social por la educación y no le estamos echando la culpa a los padres ojo esto viene desde mucho más atrás como tan solo esos tabuses de el hombre no llora ¿no? porque si llora es puto o si imagínense a un niñito de cuatro años decirle que no llores porque si no eres puto en primera es una palabra que ni siquiera entiende el concepto de lo que es eso ¿no? ni nosotros como adultos lo comprendemos exactamente ¿no? es una palabra mal usada o los colores que no deben usar ciertos colores porque esos determinados colores son de la niña si usan el rosa es de niña si usan morado es de niña ¿no? desde ahí ya estamos limitando su libertad pero pero imagínense el llorar yo es algo que siempre les he dicho es la sanación del alma y y tú a un pequeñito desde los cuatro años cinco años le dices no llores porque eres hombre el ser hombre señores no quiere decir que tienes que que tienes que bloquear tus sentimientos porque estamos formados de la misma manera también tienen lágrimas también tienen emociones que desde pequeños es bloqueada ¿no? como otra parte que también creo que les han los han como estigmatizado el hecho de tienes que trabajar ¿no? tienes que hacerte responsable de tu familia o sí o sí o tan solo el hecho de tienes que irte a la guerra solo por ser hombre ¿no? y tienes que pararte como pinche soldadito ante la vida sin emociones sin miedo no puedes huir no puedes correr porque si no eres un cobarde te están quitando el derecho de poder sentir también miedo porque el miedo es parte de nosotros el no tengas miedo porque eres hombre no no es verdad tampoco tenemos derecho a tener a veces miedo a sentirnos confundidos pues también esa parte de si tu mujer trabaja y gana más que tú es una humillación ¿no? exacto es un poco de rol y siempre siento que los hombres están buscando esa posición y si llega una mujer con una posición o a lo mejor no más alta sino gano más que tú el hombre como siempre está buscando posición pues necesita buscar una posición en casa y si no tiene si no gana más que la mujer ya me hago menos si la van los trastos ¿no? cuando eres chiquito le dicen no lave los trastos porque eso es para niños para niñas no laves porque eso es para mujeres no este no simplemente no hagas nada en la casa porque eso es para mujeres ¿no? y bueno díganos ustedes qué es para los hombres qué es para ellos ahí los que están viéndonos esos ojos que nos están viendo a ver si pueden poner algún comentario algo que ustedes digan sí la neta es que a mis hermanos nos hicieron bien machos pero ya por generaciones o mi papá sí es bien macho porque nos topamos también con papás bien machos y no los quiero etiquetar ni culpar por lo que haya sucedido en nuestra crianza pero es que así fueron educados ¿no? hombres niños que fueron mandados a trabajar desde bien chiquititos solo por ser hombres como las mujeres que eran en la casa y atienden a toda la familia lava plancha y haz todo lo que tengas que hacer ¿no? como limitaciones yo creo que los hombres también tienen limitaciones sexuales ¿no? no nada más nosotras como mujeres siempre tienes que ser un macho men ¿no? y y tener un montón de mujeres que eso no te hace si no tienes muchas mujeres pues no eres tan hombre exactamente también eso es algo que les han hecho creer y yo creo que es más hombre el que puede cuidar a una sola mujer su casa su hogar y tenerla feliz y tenerla feliz yo creo que sí definitivamente va por ahí ¿qué más podemos decir por ahí? este a ver qué más se te ocurre pues yo creo que de verdad eh el el lo que yo he conocido en el ejercicio que tuvimos hace poco con tu grupo de con tu grupo de hombres qué difícil de eso quiero hablar también qué difícil ser hombre en estos días o sea tienes que llenar un montón de expectativas ¿no? el hombre tiene que ser esto además no llora o sea tiene que ser perfecto además no siente además tiene que ser un buenazo en la cama este ser ejemplo tiene que ganar una buena lana y traer un buen coche porque acuérdate que pues si no tiene coche entonces ¿cómo le hacemos? ¿no? entonces yo pensaba yo tengo un sobrino yo decía qué difícil el mundo al que se va a enfrentar bajo ese ese cachorrito que hoy estamos creciendo o sea qué difícil ¿no? también por otro lado nosotras mismas eh hacemos eh esos hombres ¿no? o sea les enseñamos hasta tenernos miedo nosotros somos las causantes de esos hombres exacto ¿no? a a a tenernos miedo porque este no pues qué va a pensar de mí ¿no? el por el otro lado es no que ellas te sirvan a ver no tú siéntate yo te sirvo o sea nosotras si nosotros no los vamos involucrando desde pequeños en ¿cómo se hace? en las labores ajá que no se te caen las manos no se te cae nada la que cuelgue se cae definitivo así es este y a a irse integrando y tejiendo pues lo que va a ser su futuro en pareja en familia con hijos o sea como esas cosas ¿no? y también por el otro lado los enseñamos a esconderse a esconder su duelo a esconder lo que sienten es súper complicado hacer que un hombre te diga qué siente cómo ven las cosas o sea por ejemplo tengo un compañero alemán y tú dirías es que los alemanes no hablan y le dije no se supone que están más abiertos también se supone pero le digo ¿qué te hizo llegar a México? me dijo yo quería un país donde saliera el sol y yo pudiera hablar en mi país no se habla y no sale el sol wow no y además el sol o sea el astro por este la energía que rige al hombre la energía más buena exacto ¿no? y también nosotros hacemos y detallaba mi comentario hacemos que se desconecten de su naturaleza hermosa ¿no? y también nosotras ya hasta estamos en una versión ahí medio rara ¿no? así de yo ya no lo necesito yo esto yo lo otro aparte hasta con mi dildo lo hago mejor o sea también ya traemos una serie de cosas y creo que hirientes somos muy hirientes exactamente o sea lo que tienes enfrente de ti es un corazón como el tuyo ¿no? así es entonces esas son las cosas que pues yo veo o sea por supuesto me encantan los hombres veo lo hermoso que son también me frustro mucho cuando no son claros cuando te deberían de decir una cosa pues es así y así ¿no? ¿por qué? pero también viene de casa o sea viene de que no los enseñaron a expresar adecuado lo que se dice del sexo masculino es que es el lado porque nosotros todos tenemos un lado masculino y creo que las mujeres tenemos muy desarrollado ese lado masculino más que el femenino ahora imagínate ellos como masculinos como lo tienen desarrollado que es la parte racional ¿no? la parte del debe ser la parte del tengo que tener ¿no? la parte de debo ser alguien o sea si no tengo un renombre si no tengo una posición si no tengo un una buena posición laboral no soy nada en esta vida ¿no? o sea ¿cómo pueden empezar todos esos postales esas etiquetas esos renombres que yo voy a decirles una cosa a mis hombres tú vas a ser siempre desde el momento que tú naciste vas a ser siempre ¿no? tú eres fulanito de tal composición oposición ya la tienes tienes una posición desde el momento que le dieron la gracia de la vida ya eres ¿no? y nos la vamos se van pasando la vida buscando una posición ¿no? siempre una jerarquía siempre hasta en casa ¿no? siempre están en competencia con las mujeres porque si la mujer también si les da un consejo es como no, 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 no a mí no me digas nada no, no, no tú estás mal ¿no? porque está esa razón y y y los hicieron sordos ciegos y mudos así es como yo lo veo y y aparte pues nos creemos el cuento ¿no? no nosotras princes ellos nos tienen que rescatar a ver no no, no, no ni ellos tienen que ir a rescatarnos ni nosotras tenemos que estar en una posición de ser rescatadas o sea hagámonos cargo de nosotros así es y hay que amarse amense hombres amense porque también lo que les enseñaron a ellos es solo amar a dar ¿no? exacto a a mí me me llega mucho la parte de los papás ¿no? que a veces ni siquiera se compran unos zapatos un pantalón ¿no? algo que quieran o una torta una comida lo que quieran a lo mejor les resuena a muchos ustedes que son padres en decir ¿por qué? porque estoy solo para dar porque esa fue mi educación yo lo tengo que dar no me puedo no me puedo gastar nada en mí porque tengo que sumar en casa ¿no? para hacerme yo sentir bien pero también te puedes hacer sentir tú muy bien cuando te puedes comprar tu torta que se te antojó en la calle no le estás restando a nadie al contrario te estás sumando ¿no? hay palabras muy sabias que decía un gran maestro mío que decía que aquí en México decíamos los padres o no las madres víctimas de yo me quito el pan de la boca por adárselo a mis hijos y decía mi gran maestro qué tontos están porque para poder tú tener un hogar completo tienes que primero comerte tu pan estar alimentado tú para poder tener fuerzas y poder seguir alimentando a tus criollos decía él ¿no? entonces yo creo que siempre hay que darnos hombres yo sé que que les dieron les enseñaron esta parte de solo proveer y se les olvidó educarlos de también darse también darse y no solo mujeres porque también se les enseñó a tener muchas mujeres y si tienes más mujeres eres más hombre y creo que hoy en esta época los hombres se están dando cuenta que eso es mentira ¿no? que tan solo cuidar a una mujer esta cabrón ahora imagínate involucrarte con cuatro o cinco viejas o sea se vuelven locos mis señores está muy cañón y yo creo que las mujeres de ahora queremos hombres completos esa parte ya no la creen ya no creemos esa parte de ve y busca tu media naranja a mis brujas es medias naranjas a la chingada yo no quiero una media naranja yo quiero una fruta completa porque yo yo soy una fruta completa y ambas frutas vamos a hacer un pinche licuador chingón ¿verdad? más lleno más más frondoso más abundante a estar eligiendo o a estar esperando medias yo no espero medias las mujeres de ahora que claro que las mujeres ahora se están preparando más porque también su chamba les ha costado desde hace muchos años poder levantar la voz y poder ejercer y poderse realizar porque antes no se nos permitía claro que queremos más hombres completos es por eso que ya está este despertar de hombres porque los hombres se están dando cuenta que las mujeres wow que están agarrando posiciones gigantes que están cumpliendo sus sueños que están viajando que se están realizando que ya no nada más está el mood vamos a casarnos y tener hijos y manténme las mujeres ya no están esperando hoy en día que las mantengan ahora están esperando hombres completos hombres realizados y también no es tan mal hombres que una mujer te apoye ¿sabes? para crecer para realizarte como equipo como pareja se trata en esta vida de hacer un equipo de revalorarnos de por ejemplo hablamos mucho las mujeres son mis hijos porque yo no estuve en mi vientre ¿no? ¿y con la semilla de quién? y la semilla la semilla es importantísima esa semilla es es la vida si no tuviéramos la semilla los frutos no crecerían la tierra estaría simplemente sin sin frutos ¿no? sin el ciclo de la vida sin el ciclo de la vida y todo tiene semillas todas las flores los frutos todo tiene que tener semilla para poder crecer eso quiere decir que los hombres son sumamente importantes es parte de 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 los frutos de la humanidad sin esa semilla esos frutos humanos no podrían existir y nosotras como mujeres también tenemos que darnos cuenta que es eso y nos vamos a ir a un cortecito porque creo que por ahí ya me está diciendo no sé porque quiero hablar un poquito del seminario que vamos a hablar de esa meditación también del seminario de hombres que yo hago que es rescata sagrado masculino porque siempre hablo de las mujeres y siempre entrevisto a las mujeres pero también trabajo con hombres señoras y también me ha llenado me ha llenado y me ha puesto muchos signos de interrogación de guau o sea todo lo que he podido descubrir a pesar de que vivo con puros hombres todo el tiempo ya se los he explicado dos hermanos papá dos hijos de esposo o sea mi mundo es un puro machín un chorro de amigos y que creo que conozco porque se abren hacia mí hoy en día me he sorprendido muchísimo de lo que me han mostrado estos hombres que estoy trabajando en el seminario en el sagrado masculino porque de verdad me han mostrado sabes que me han mostrado y con eso nos vamos a quedar ahorita hicieron un trabajo con la energía de sus manos y me sorprendieron me enamoré de ellos porque manejaron una energía mucho más sutil que nosotras la de nosotras es más podríamos creer que la energía del hombre es más más animal más torpe más y me di cuenta que no es cierto que estamos equivocadas que ellos son demasiado magos mágicos hechiceros y que tienen un poder tan sutil tan amoroso mucho más que el de nosotras como mujeres lo puedes creer y lo que me di lo que me di cuenta es porque ellos todo el tiempo intentan ser sutiles sabes es un trabajo nosotras somos más tratamos de ser más fieras porque creemos que somos sutiles y ellos creen que son fieras y creen que la sutileza les puso a trabajo sabes y como ellos lo trabajan a diario me di cuenta que son demasiado sutiles ¿por qué? porque creo que sí saben porque saben que tocar a una mujer se necesita mucha sutileza sabes y lo tienen más entrenado que nosotras y me encantó la magia que ellos hicieron así que pues voy a regresar con ese seminario del sagrado masculino ahí si ponen comentarios de todos esos tabuses en los hombres que nos han hecho creer créanme que los hombres no son tan bestias como creemos son demasiado 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 reyes demasiado mágicos intensos apasionados apasionados que eso es lo que nos hace falta también a nosotros reconocer como mujeres así que nos vemos en dos minutos en la hora de la bruja regresamos regresamos nos vamos nos vamos ¿por qué nos vamos? no sé vamos a ver ahí tenemos comentarios manden los comentarios creo que no me quieren mandar al corte Ameyeli Ameyeli dice tienes razón somos un equipo somos iguales y nada como estar en perfecto equilibrio con tu pareja y en el camino espiritual es muy bello crecer en conjunto es que Ameyeli es una bruja también grabada aquí te amo a mí gracias ahora sí vámonos a corte ya me están diciendo bueno regresamos con esos temas que creo que estaba calientito listo está calientito regresamos en nuestros temas y pues ahorita nos vemos chicos vámonos Proyecto Radio MX vamos a bailar la fiesta espera y la noche es nuestra allá la luna sobre el mar las luces y el ambiente huele a sal siento la espuma suenan los tambores una vuelta y vuelve a empezar es mi cintura tu cuerpo junto a mí hoy hay calor azul del mar quédate junto a mí muévete para mí para mí todo me hace sentir que la noche me estrella y te deseo déjate llevar tu cuerpo pide ritmo y libertad no puedo parar no puedo parar la noche se inventó para gozar siento la espuma suenan los tambores una vuelta y vuelve a empezar es mi cintura que la noche se inventó que la noche me estrella y te deseo junto a mí muévete para mí quédate quédate junto a mí muévete para mí todo me hace sentir que la noche me estrella y te deseo en proyecto radio mx tu opinión es importante envíanos un mensaje de voz vía whatsapp al cincuenta y cinco sesenta y cuatro dieciocho ochenta y dos ochenta con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda cincuenta y cinco sesenta y cuatro dieciocho ochenta y dos ochenta ahora te toca hablar a ti vamos 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 ahora otra vez listo listo pues ahí ahí nos quedamos con un comentario que es de Ameyali una bruja también de nosotros que también su pareja está aquí me encanta su pareja me encanta su magia me encanta lo guardián que es porque aparte él es un enfermero imagínate la magia que habita en él y este ajá la magia porque hace guardias para sus pacientes y eso es wow y bueno eso que vi de esta sutileza de este y crecer en equilibrio algo que puso ahí Ameyali crecer en crecer en conjunto en el despertar de la nueva conciencia porque una cosa es la nueva conciencia que un día la vamos a hablar y otra cosa es la conciencia espiritual que es otra cosa primero hay que entrar a la nueva conciencia hombres hay que despertar hay que en el sagrado masculino lo que yo trabajo es despierta primero tu lado femenino que desgraciadamente fue atacado fue apagado ¿cuál es el lado femenino? tu intuición tu tu tus emociones el arte el 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 fluir ¿no? en esta vida el el dejar que que fluya la vida dejar que pase la creatividad los sueños exactamente ese es el lado femenino y y fue apagado de nuestros hombres muchísimos ¿saben? y creo que nosotras como mujeres bueno eso es lo que enseño en el sagrado masculino ¿no? despierten este sagrado femenino que también habita en ustedes no lo pueden hacer a un lado porque la dualidad necesita estar en ti a fuerza ¿por qué? porque si tú empiezas a reconocerte híjoles todo empieza a fluir en tu vida si tú empiezas a darte cuenta la competencia vamos al lado de la competencia ¿no? esto es parte del sagrado masculino el que siempre está en en competencia en competencia en competencia en siempre tratar de ser los mejores y si dejamos de de creer que no somos los mejores y cre y creemos que empezar que empiezan a reconocer como hombres auténtica auténticos o sea inigualables porque cada uno de ustedes es inigualable cuando empiezan a reconocer eso ¿qué creen? que la vida laboral se les va a empezar a abrir diferente es mágico cuando tú empiezas a reconocerte tus capacidades lo que tú tienes tus habilidades únicas que nadie va a tener vas a empezar a explotar este potencial y dejar de compararte y dejar de estar en competencia eso es algo de lo que yo trabajo con mis hermanos hombres los lobos de ovni los brujos de ovni y la otra cosa que trabajo con ellos porque dicen bueno que es trabajar la gente es trabajar el sagrado masculino y es ponlos en guerra y ponlos en catarsis y ponlos a luchar y ponlos a no no es cierto arrancarse a descarnarse no se trata de eso ya creo que ya estamos hasta la madre tanto hombres como mujeres de la guerra ¿no? de estar en guerra constante porque aparte nosotros hacemos nuestras propias guerras hombres ya no estén en guerra eso es lo que yo me dedico a hacer en el sagrado masculino ya no estén en guerra rescaten sus emociones rescaten su amor propio rescaten esa dualidad esa parte humana amorosa empática intuitiva creativa que habita en ellos cuando empiezan a desarrollar y a crear ese equilibrio boom hacemos magia ¿no? también los hombres sé que ahorita las mujeres están mucho en ese trabajo ¿no? se abrió mucho esto en el 2012 que ya he platicado eso pero ahorita neta el hombre está empezando a decir ¿y por qué yo no? ¿no? y porque si yo empecé a abrir el sagrado masculino es porque muchos hombres pacientes me decían oye Luisa ¿y por qué no haces algo para hombres? también necesitamos reconocer nuestra magia reconocer nuestros puntos energéticos reconocer pues ese equilibrio que habita en nosotros esa pues esa magia tal cual ¿no? reconocernos como hombres mágicos y me hizo clic de verdad me hizo clic mucho eso y dije es verdad y yo habitando con tantos hombres dije es verdad tengo que también ser así como me siento parte de este despertar de las mujeres también me quise hacer sentir parte ¿no? me quiero sentir sentirme parte de también el despertar de los hombres y es muy raro que una mujer pues les dé clases también a los hombres que reciban y fue un biche pedo o sea fue un pedo cuando yo empecé a crear todo este proyecto yo dije ¿qué iban a decir ellos? o sea ¿qué creeran ellos? porque muchos hombres en los círculos de mujeres creen que vienen aquí a empoderarse sus mujeres pero en una en un plan inconsciente ¿no? en un plan de te la voy a echar a andar te la voy a poner bien perra y no es así la situación ¿no? al contrario te voy a entregar una mujer más amorosa más consciente porque va a ser tanto su despertar en amor propio que cuando tú te amas tanto amas todo lo que está fuera de ti ¿no? porque eso es lo único que quieres recibir porque si esa vibración habita en ti todo lo demás tiene que ser amor no puede haber otra cosa ¿no? y el amor pues nada nada el amor es es inmortal nada puede con él o sea nunca se va a poder acabar si siempre haces que crezca y ver el trabajo de los hombres ya estoy involucrada en eso me costó mucho trabajo dar ese paso porque dije ¿qué van a pensar ellos en el momento que digan una mujer va a ser un círculo de hombres ¿no? qué pinche ego de parte de ella así lo sentí así lo sentí en algún así lo sentí en algún momento pero la verdad es que ahora me siento muy feliz de haber dado ese paso porque he aprendido muchísimo de ellos y una cosa que he aprendido mucho y se los comparto a ustedes mujeres es que si ustedes quieren que sus hombres sean respetados fuera y dentro de la casa tiene que empezar el respeto de de ti para él ¿no? o sea que lo respetes que realmente admires a tu pareja la admiración es y se lo fijas y se lo fijas claro o sea pueden ser malos brujado que tú quieras pues no son adivinos así es así de simple y darles el tiempo porque luego decimos tú no hablas nada siempre te quedas callado nunca te expresas ¿no? siempre lo hacemos de a pedo pero ¿qué creen? que no les enseñaron a hacerlo o sea les taparon ya les dije que a los hombres los hicieron ciegos mudos y sordos ¿saben? y a veces creemos que nos ignoran pero es que así los educaron ¿no? mudos pues hablan lo poco que creen expresarse o que pueden expresarse porque si se expresan de más se sienten débiles ¿no? es la vulnerabilidad se sienten vulnerables y yo creo que ese es un punto que les lleva muchísimo tiempo entender que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad así es sino al contrario es de fortaleza ¿no? o sea yo y eso es lo que yo vi en ese ejercicio o sea hombres vulnerables tocándose a sí mismos sus sentimientos y encontrando su valor su fuerza su perdón su perdón su perdón su perdón su entiendo que que tengo que hacer como debo ir ya suelto lo que me dijeron que debe ser un hombre y a partir de hoy elijo como armarme en comunidad en unión en expansión en autoconocimiento autosanación amor propio amor propio y a veces también el perdón es algo que no nos enseñaron desde pequeños ¿no? y especialmente a ellos porque te hicieron algo ve y rompele su madre ¿no? te pegaron ve y rompele su madre y todo el tiempo los educaron a ve y rompele su madre defiéndete ¿no? y ¿por qué? o sea ¿por qué luego luego mandar desde jovencitos a sus hijos a la guerra cuando pueden hacerlo por medio del diálogo no de la fuerza sí y tenía sentido pues cuando cazábamos cuando teníamos que ir tras el mamú pero teníamos de comer exactamente pero pues ya no ¿verdad? ya no es de esa manera y es que parece que todavía siguen cazando pero eran mujeres no y puestos y puestos y ajá todo eso ¿no? y pues no chicos la verdad es que dense la oportunidad de verdad de vivir una experiencia de un despertar así del perdón el perdón es algo que yo les digo ni siquiera es para los demás porque también es para ti el perdón es para uno mismo para poder vivir en paz si hay algo que que tenemos que aprender es a vivir bien en esta vida porque la vida creo que nos vivimos lo suficiente también creo que por algo cada quien tiene su línea de vida escrita su ciclo vivimos lo suficiente lo que ya está acordado desde hace muchos años pero desde antes de nacer ya está acordado pero vivir bien vivir bien vale mucho la pena vivir en felicidad la felicidad incluye todo vivir en paz en abundancia porque tenemos derecho y también ¿por qué no? sanar su linaje algo que también ellos es como solo que las mujeres sanen ese desmadrito loco ¿no? que tienen de sus abuelas no, también ellos tienen abuelos también ellos vienen de un linaje también vienen de un útero también vienen cargando muchos lazos karmáticos muchas maldiciones muchas cosas que en esta vida no nos dejan avanzar y a veces por mucho que trabajes y trabajes y luches por la posición por la economía y por estar bien no lo vas a lograr hombre porque hay que entrar a las entrañas de uno a las raíces al linaje a esa introspección que te tiene que llevar a la raíz de reconocer cuál es el problema de lo que no te está dejando crecer también se lo merecen ustedes como hombres ¿no? el ir viendo a ver por qué en mi familia ha habido mucho matriarcado o mucho machismo ¿no? porque también hay eso que no me deja vivir bien siempre yo yo que te limita ajá que te limita y siempre decimos yo no quiero ser como mi mamá no quiero ser como mi papá y terminamos siendo como ellos repetimos patrones y esos patrones también nos dejan crecer ¿por qué no también ponerse en la oportunidad de cambiar falsas creencias? ¿no? todo eso que nos hizo una mente cuadrada que no nos hizo ser más pues empáticos hacia la vida que nos lleve que nos lleve que nos deje fluir la vida el hombre siempre está en una pinche resistencia fuerte 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 que no nos deja fluir y créanme que la mayoría de las muertes de infartos por estrés son hombres son hombres porque viven en un estrés máximo desde pequeños por siempre el debe ser ¿no? tengo que ser el tengo que ganar tengo que ir sí sí y así se casa lo peor ¿no? desde jóvenes porque yo veo jóvenes que ya puta quieren correr quieren correr quieren correr y no le dan la oportunidad a la vida a que le siga enseñando ese caminar porque todo tiene un proceso señores y siempre quieren los jóvenes correr y por eso la mayoría de las estadísticas en depresión y en suicidios son hombres se suicidan más hombres por depresión porque nunca pudieron hablar lo que les dolía y este y eso es porque pues nosotras tenemos una percepción de felicidad pues mayor así es sí tal cual simplemente físicamente estamos formadas en nuestras hormonas nos hacen estar vibrando más alto ¿no? y la testosterona de los hombres es demasiada energía que a veces no se puede contener y estén como ollas express y hay que también saber controlar esa ciclicidad como hombres porque ustedes también son cíclicos se habla mucho de las mujeres que somos cíclicas ¿no? y de que pasamos por muchas etapas en un mes y también los hombres pasan por muchas etapas en un solo mes y esa parte de bueno lo que estábamos hablando las estadísticas infartos estrés suicidios depresión y ansiedad es mucho más alta que la de las mujeres pregúntense ¿por qué? hay un por qué ¿no? y tenemos que empezar en conjunto hombres y mujeres porque también lo están escuchando mujeres pues trabajar en común acuerdo hermana porque también siempre creemos que ellos tienen que sostenernos y tienen que ser nuestro bastón nuestra fuerza y yo creo que también a veces podemos ser un bastón y ser la fuerza de ellos y ser su hombro y también podemos tomarlos en nuestro regazo y decirle llora ¿no? desahoga te platica qué sientes cómo les has pasado en el trabajo qué está pasando contigo por qué te veo triste por qué te veo mal y desgraciadamente también por educación es como ay no tiene nada no tiene nada está de pinche loco ¿no? está con su pinche mal humor pues no la verdad es que hay que cuidar mucho a nuestros hombres vale mucho la pena hacernos algo que nosotras podemos enseñarles es a celebrar a celebrarse ellos no se lo permiten o sea por ejemplo ahorita que mencionabas todo eso o sea la vida este digamos social o bonita en celebraciones la metemos nosotras es verdad el cumpleaños el aniversario el regalito el vente vamos acá como que eso ¿no? pero ellos no se lo permiten o sea yo lo veo en la oficina y veo lo difícil que les es recibir el feliz cumpleaños así es un cumpleaños o sea así como así gracias así gracias y reciben así gracias te gustó el pastel no como y otra cosa eso sí enseñarles a celebrar eso yo creo que sin duda es una clave pero algo que también ahorita que mencionabas todo esto origen no es destino o sea hombres relájense así es o sea no porque papá o sea te lo juro en mi vida laboral he visto familias enteras de abogados de doctores de futbolistas también tiene razón en eso es que hay un tema bien grande con esto o sea me explico entonces sus lealtades y que están y si estudiaron eso a web porque ya por linaje porque el papá tenía que tienes que ser médico y porque pues hasta la clínica y son infelices y son infelices porque el otro quería ser pintor o quería bailar quería ir a otro lado tocar la batería y volar por el mundo exactamente o ser no sé futbolita o cantante lo que tú quieras o sea irte por el arte pero cuando les dices pero de qué vas a vivir pues ahí les estamos cortando las alas si tiene un talento ponlo a explorar ese talento y seguramente ese talento le dará de comer a él y a su tribu ya me vi hasta muy bíblica pero mira me puse chinita porque un talento explotado además de que lo va a conducir a la felicidad a la éxito a la abundancia exactamente imagínate el legado de ese hombre feliz porque recordemos que pues sí pero somos un colectivo o sea no creamos que lo que pasa en la casa del vecino no nos afecta pues estamos conectados todos entonces pues estas son como algo que yo he observado y digo celebra caray o sea eso me encantó fíjate que apenas ahora que estuve de viaje con mi hijo me hizo clic lo que me acabas de decir porque me dijo oye mamá es que ustedes festejan todo ¿no? y dice ¿por qué no hay día de los hombres? y yo no si hay día del papá no pero día de los hombres porque hay día de la mujer ¿no? y porque no hay día de los hombres y mi hijo tiene 13 años señores ¿no? y está reclamando ¿por qué no hay día de los hombres? y porque ustedes no han querido tener un día de los hombres porque si ya hubieran hecho su marcha y aquí levantado la mano a ver también un día de los hombres pero lamentablemente creemos que las mujeres estamos más sometidas en este mundo social y es mentira y fíjate están más sometidos los hombres ya lo están viendo diferente porque nosotros venimos de no el 8M porque los derechos que la verdad me encantó este 8M yo te juro que hasta quería ir este año pero ellos también ya lo están viendo el de las mujeres todo 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 sí ya están reclamando ya están reclamando así que ay que ya vamos cerrando me dicen es que estuvo muy chido hay mucho que platicar chicos vénganse al seminario de hombres a celebrar no sé es que de es porque no trata a vos de lo levanten con amor yo tengo un esposo que admiro hermanos que admiro y amo profundamente un padre también que sin él pues no estoy aquí y hay que amar a nuestros hombres mujeres y hombres aprendanse a amar también amense que crees que ese amor propio en ustedes a la máxima potencia y pues verán que cuando tú empiezas a amarte tu mundo empieza a expandirse de otra manera así que pues gracias a todos me encantó esto crea y me congelé la bruja y la hora de la bruja nos vemos hablando de este tema gracias bye 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 con tu alma todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en proyecto radio mx y la hora de la bruja con tu amiga la bruja y cholaki niva sigue sus redes o vinibrujas de luz facebook instagram youtube tiktok y recuerda siempre que la respuesta está dentro de ti y tú ya formas parte del despertar estás escuchando proyecto radio mx con sentido social 6 9 9 9 9 10 10 11 12 11